Antes de empezar, chicos, en la descripción van a poder encontrar la coreografía del Roseline y el que la acabo de subir a Lina Vlogs, así que vayan a verla y comenten Hater, sos un amor, que voy a estar dando corazoncitos. El juego es tan absurdo como sus videitos. Esto se está poniendo interesante, soy mi propia hater. Hola, soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo una maldad. Sí, voy a hacer una maldad, me voy a hacer pasar por una hater mía y voy a hablarle a la gente en un juego mío a ver qué es lo que dicen, a ver cómo reaccionan. Así que antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de este estilo. Este video, en realidad, me inspiré en otro video de otro youtuber inglés que lo tienen en la descripción y también, si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo al canal. ¿Qué están esperando? Recuerden que mi libro ya está a la venta en Argentina, en todas las librerías y también lo pueden encontrar en el enlace abajo en todo el mundo. Y vamos a, primero, crearnos una cuenta. Vamos a poner, no sé, que nacimos el 1 de abril de 2000... Vamos a poner mi año de nacimiento, 1994. En realidad estoy haciendo como que nací unos días después porque yo nací el 18 de marzo. Pero bueno, no importa. A ver, tenemos que poner el nombre y vamos a poner... Vamos a poner... ¡Ay, no sé qué nombre ponerle! Vamos a ponerle Maika... 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 A ver... Ya está. Bueno, uno. Maika Wai, uno. No sé por qué me gusta el nombre Maya, así que voy a ponerlo. Aunque sea por una hater, no importa. El nombre me gusta. Vamos a ponerle una contraseña cualquiera, así que voy a poner... A ver... Me dice... Tiene que ser más o menos de 8. Sí, ya sé. Ahí voy. Ahí está. La contraseña está bien. Perfecto. Vamos a ponerla como que fuese mujer. Y vamos a... Listo. Ya está. O sea, ahí ya tenemos la cuenta de mi hater creada. Entonces, con esto lo que voy a hacer es el perfil. Cambiarlo un poco. Tiene perfil de hombre. Y puse que era mujer y se llama Maika Wai. Y vamos a vestirla de chica. Vamos a ponerle el cuerpo de chica. Ahí estamos. Vamos a ponerle que el cuerpo sea de otro color. Vamos a ponerle que el tono de piel sea todo del mismo. Porque tenía las piernas como de otro color. Y vamos a ponerle ahora algo de ropa. A ver lo que hay. No tenemos mucho, pero no importa. Vamos a ponerle lo que haya. Esta remera con un pantalón cualquiera. ¿Hay pantalones? A ver, pantalones. Acá están. Ahí está. Listo. Ya la tenemos. No hace falta mucho más. Así que vamos a dejarla así. Y lo que vamos a hacer ahora es intentar entrar a mi juego. Entonces, vamos a poner buscar en jugadores. No. Vamos a poner Linaticos Ovi. A ver. Ahí estamos. A ver si estamos acá. Sí, acá. Hay 62 personas jugando a Linaticos Ovi. Así que vamos a ver. Porque vamos a entrar y vamos a hablar sobre mí en el juego. Chicos, ya estoy adentro del juego. Se llama Linaticos Ovi. Soy muy fan de este juego. Así que si no lo jugaron, lo tienen en la descripción para poder jugarlo. La cuestión es que es un juego hecho por Linaticos y para mí. Así que estoy muy, muy nerviosa. Porque creo que puede ser que me respondan. Así que vamos a poner... Hola. Primero. Hola. Hola. ¿No me está escribiendo o qué onda? Hola. Ah, no. Es que soy yo que tengo en chat mal. Ok. Eh, perfecto. Me acabo de morir. Chicos, en serio. Me acabo de morir. O sea, no sé si alguien me responderá o no. Eh, tampoco. Había probado tirar un comentario antes de... ¿A alguien de acá le gusta a Lina? Pero creo que censuró a Lina. Entonces nadie se enteró. Eh, así que... Hola. Me dicen por acá. Ok, voy a poner a alguno de acá le gusta Lina. Lo pongo separado para que lo pueda mandar. Porque no sé por qué si no, no lo manda. Me censura mi propio nombre. Es como re triste. A ver si alguien me responde o no. ¡Ah! Me morí. No, ¿por qué me morí? O sea, no puedo pasar a mi propio hobby. Y estoy en el nivel... O sea, tres. O sea, no es que esté jugando y que diga... Bueno, hace un montón que está jugando. No, no puedo pasar al nivel tres, chicos. Es que es muy largo esto, miren. Es como... Es difícil. A ver. Nadie me está respondiendo por ahora, chicos. ¡Qué triste! Nadie me responde, en serio. Si no me responden me voy a sentir como que fracasé. No, dijeron acá. No. O sea, dicen como que no le gusta. No te gusta. Te voy a poner menos mal. Voy a poner... Voy a poner... Sus videos son horribles. Voy a poner... Ahí está. A ver qué me dice. Me dijo que no le gustaba y es como... Ok. Sí, ustedes dicen que no y es como... Se supone que son fans. Vamos a ver. Hay una sola chica que me responde y me dice... ¿Quién sos? ¿Qué te importa? No, no le voy a decir que soy Lina. Le voy a poner... No te importa. Entonces, ¿qué haces en un juego para ella? Me ponen. ¡Wow! Quería ver... Voy a poner... Quería ver qué tan malo es el juego. Nada más. Ahí está. Voy a poner... Puse así como de que quería ver como que qué tan malo era el juego que es para mí. Que en realidad a mí me encanta este juego. Hay que decirlo. A ver, creo que me escribieron. ¿Qué dicen? Aparte de tonta, grosera. Soy mi propia hater. Si tan malo es que haces jugándolo. ¿Por qué grosera además? Pero si me insulté. Vete, hater. Me ponen. Me voy a poner... No quiero. Ay, chicos. Quiero que los fans que están acá vean después el video para ver qué es lo que dice. Para que se den cuenta que en realidad estuvieron hablando conmigo todo el tiempo. Un like. Un like por esos fans que están acá. ¿Qué dicen acá? Pues deja de criticarla. Dicen acá. Voy a decir que el juego me parece tan absurdo como sus videos. Sí, voy a poner eso. El juego me encanta. Sigo diciéndolo, ¿eh? El juego es tan absurdo como sus videítos. Voy a poner videítos. Bueno, sigue viendo lo horrible que es. Aunque es muy bonito. Ponen acá. Ay, me hace sentir mal estar criticando al juego porque en realidad me gusta. Ok. A ver qué dicen por acá. El juego es tan absurdo como sus videítos. Esto se está poniendo interesante. Soy mi propia hater. ¿De qué ustedes pelean? ¿Llegó alguien? ¿Vieron tipo el que llega tarde a la fiesta como un... ¿Qué está pasando acá? Bueno, a ver. ¿Qué dicen? A ver. ¿De qué pelean? Dice alguien. Después alguien dice. Si tan horrible te parece, crea los tuyos. ¿Eres tonta o qué? ¡Oh! Esto ya se pone pesado. No soy tonta. Solo me... ¡Lo es! Me dicen. ¿Cómo que lo soy? ¡Qué barreros que están, eh! Me encanta. No. Dice. No soy tonta. Solo me parece... Feo todo lo que hace. Seguramente es una niñita envidiosa, ponen. Y es como una... Cuando se den cuenta que soy yo. Ok. Feasos vos. Eh, bueno, 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 bueno. No se metan con mi aspecto, que no me conocen. Eh, vamos a venir por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. A ver qué dicen. A ver si alguien más responde. Si no, después sigo... Sigo diciendo algo. Pero no. Al parecer se quedó ahí la conversación. A ver. Voy a... Creo que voy a poner algo. Yo no estoy insultando porque no hay por qué insultar ni nada. O sea, eh... Solo me estoy haciendo pasar por mi propia hater. Eh, así que seguramente va a publicar cosas en sus videos. Yo publico los videos. Eh... No comento en sus videos. Solo vi unos pocos y no me gustaron. Voy a poner... Ahí está. Solo vi unos pocos y no me gustaron. Voy a poner. A ver qué me ponen. Eh... Y se cree kawaii. Ay, por el nombre. Por Mike Kawaii. Y voy a ponerle lo soy. Dos puntos. Tres. Ahí está. Ahí está. Ay, me pica el ojo. Creo que se están enojando conmigo. Ay, cuando sepan que soy yo. A ver qué dicen acá. El punto suspensivo. Chicos, son dos las personas. Había uno que no... Eh... Alguien aquí quiere ser mi... No sé si quiso poner amigo. Hay alguien que es como que está perdidísimo. Eh... Que es este... Te amo mi perro. Eh... Y después están dos que... Que me odian. Dos que ya me odian. Y es como un... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Nunca lo fuiste y no los... Y nunca lo serás, me dicen por acá. Eh... A ver. Voy a responderle. Lina es la mejor youtuber. Que vos serás nunca. Yo no quiero ser youtuber. Voy a poner. No puede... No puede no gustarme. Voy a poner. A ver. ¿Qué me dicen? ¡Ja! Ahora me decían no. A ver. No, cada uno con sus gustos. Mejor ignorémosla. ¡Ah! Me van a ignorar. A ver. Bueno. A ver. Eh... Chicos. Eh... Ya creo que no me van a responder más. Digo, porque si dicen mejor ignorémosla. Es como un bueno. Eh... Sí. Da mucha pena. Ok. Bueno, chicos. Eh... Ahora les digo que me parece muy divertido. O sea, el hacerme pasar por alguien y hablar sobre mí. Eh... Haciéndome pasar por alguien. Eh... Que no está bueno meterse con la gente en las redes. O sea, por ningún lado. Yo, porque me critican a mí misma. Obviamente yo no me metí con nadie del servidor. No los insulté ni nada. No está bueno insultar a la gente. Y menos por redes sociales. Me siguen escribiendo. Pobre. Así da mucha pena. Pobre. Dicen, sí. Me siguen insultando. Bueno, pero no está bueno insultar a la gente. Eh... Yo ahora lo hago como... Ah, jaja. Alina es... O hace horribles videos. Pero nada más. Eh... Así que, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Me hice pasar por mi propia hater. Y fue divertido. Eh... Oye. ¿Qué te pareció su roast? Ok, están hablando... Se pusieron a hablar de mí. Aguante, Lina. Están hablando de mí, chicos. Pero bueno, hasta acá vamos a llegar por ahí. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden dejar muchos likes. Comenten, suscríbanse, compártanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros canales. Los tienen todos en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Mua. Tú y yo. Vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.